Al Señor yo daré, y no te alabas de Cielo, y me salvo del enemigo. Mi Dios diré, bendito sea la roca, y el Salvador sea el Señor que me ha salvado. Al Señor yo daré, y no te alabas de Cielo, y me salvo del enemigo. Mi Dios diré, bendito sea la roca, y el Salvador sea el Señor que me ha salvado. Mi Dios diré, bendito sea la roca, y el Salvador sea el Señor que me ha salvado.